Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Dios me los bendiga, escúcheme, miren, llegó Durhan, ¿quién es Durhan? Durhan es un fiscal especial, déjenme explicarles, cuando, antes de Trump irse de la presidencia, Trump, recuerden, nombró a Barr, el gordo este, carezapo que lo traicionó supuestamente, no se sabe bien porque hay mucha intriga con eso, pero bueno, antes de Barr irse, él nombró a este señor, John Durhan, que es un fiscal, abogado fiscal especial, ¿qué quiere decir? Cuando una investigación a los Clintons, cuando Kennedy, hace muchísimos años, 20 años, 20 y pico de años, ese, lo que pasó fue, bueno, Axel le hace más, disculpe, hace como, no sé, 30 y pico de años, este señor, que era el fiscal especial en aquel entonces para la investigación de los Clintons, no pudo presentar el trabajo completo porque fue acosado y fue destituido y pasaron muchísimas cosas, no recuerdo el nombre del señor, entonces, ¿qué pasa? Que esta vez, antes de irse Trump, estuvieron seguros de poner un fiscal especial, que quiere decir, que tienen, llenaron todas las cláusulas a vidas y por haber de que nadie lo puede destituir, aunque cambie el presidente, no lo pueden, no lo pueden sancionar, no lo pueden, impeachment, ¿por qué? Porque él está investigando a esta gente, a toda esta gente que ustedes ven aquí, que son el mismo grupo, el mismo team, el mismo equipo que están, que fueron preparados para destruir la libertad, la economía de este país, destruir Estados Unidos, y que están liderados por un equipo que son más que comunistas, son fascistas, son, no quiero mencionar el nombre de países, pero es de todo un poco, son las 13 familias más ricas del mundo y hay algunos dentro de ellos que son Deep Deep State, Deep Cabal, como por ejemplo este comunista que está aquí, que ya fue arrestado con el que está al ladito, que es el director CEO de Pfeiffer, que por eso es que las vacunas ya fueron bloqueadas por la Corte Suprema, pero los canales, tienen que entender que hay 1.900 canales de televisión, 1.500 de radio y 900 y pico de periódicos y revistas, y todos, todos están controlados por 6 corporaciones, esas 6 corporaciones, acuérdense que lo primero que hacen los comunistas es invadir la radio, la media, la televisión, todo lo que es la comunicación, el entertainment y todo lo que es el sistema de comunicación, ¿por qué? porque si tú tienes un país y tú le manejas las comunicaciones y le manejas, aquí se llama Main Stream Media, que es la Main, quiere decir la principal fuente de comunicación, todos esos canales pertenecen, o casi todos, a esta gente, NBC es completamente, ya vale, NBC maneja telemundo y así, para no, vamos a generalizar, para no, mira, aquí está, yo le borro sus posts, yo le borro sus libros, yo le borro sus videos en YouTube, yo le borro sus votos y yo lo borro usted, ¿ok? este es el que lo está tratando de borrar y dice que estamos superpoblados porque ellos se creen en Dios, ¿ok? pero bueno, existe un equipo de militares que está luchando, estamos divididos entre los sombreros blancos, white hats, y los sombreros negros, que son ellos, ¿no? los pertenecen, miren aquí la foto del cambio climático, ¿ven? ese es el culpable que estén, como no se vacunó todo el mundo, entonces ahora se antojaron de volver al cambio climático, que lo que trae atrás es una agenda horrible, ustedes no se imaginan, mira la madre de Fauci, la que le daba a los niños de los orfanatos, que la Clinton creó orfanatos en todo Washington, y esta señora, la mamá, María Teresa Calcuta, la mamá del demonio menor, que le entregaba a los niños a los Clinton para los sacrificios satánicos, entonces bueno, este Durhan, para entrar en detalle, este Durhan lo que ha hecho es, todo el mundo está esperando a Durhan, todo el mundo está esperando que Durhan llegara con todo su reporte de una investigación que se le vuelve a hacer a esta gente, a todo el equipo, no solamente a los Clinton, y ahí han caído los principales, que ahora van a ver la foto, que está al principio, es muy tenaz lo que está pasando, porque ahora lo que han hecho es que han certificado por este fiscal, que nadie lo puede negar, vaya, yo todavía no puedo creer que un sistema, cualquier canal de televisión, por muy fuerte que sea, vaya a negar un indictment de Durhan, porque Durhan es como que intocable, lo que él diga es lo que es, y al reporte serio, que nosotros venimos diciendo hace tiempo, que iba a pasar, ¿cómo lo sabe, Kiu, cómo lo sabe esta gente? No sé, no sé, porque este señor ha dicho todo anticipadamente, entonces esa parte de que si estamos en un tiempo, que si la Matrix, que si estamos detenidos en el tiempo, que si el Miro, que eso yo no lo sé explicar, no lo voy a explicar porque yo no soy experta en eso, pero eso mismo que está pasando ahora, ya se lo veníamos diciendo, que la justicia les iba a llegar, que ellos iban a hacer, o sea, lo que nosotros hemos contado, ya está pasando ahora, ahora la Clinton está presa, ahora la van a ahorcar, ahora el marido está, ¿por qué está pasando ahora? No sé, nosotros lo sabemos hace dos años atrás, es algo como que estuvimos parados en el tiempo, y que nos pararon en el tiempo, y lo que está pasando, miran esto, somos el 1%, controlamos a la humanidad, y los vamos a borrar del mapa, no con una guerra, sino con una guerra de, por las, aquí está, la inyección, y entonces este señor ya está preso, pero la media lo sigue poniendo, ¿por qué? Porque, miren, para que tengan una idea, el gobernador de California, que es un comunistudio horrible, que ha hecho muchísimo daño, ya está preso, desde que cayó preso, la MC, todos estos canales lo empezaron a poner otra vez, aquí están todos, todos los implicados, todos los implicados en esto de los adrenocromos, el tráfico de niños, el sacrificio de niños, porque ellos sabían muy bien de dónde sale la droga que ellos consumen, que es una droga para, para poner, quedarse joven, para lucir más joven, aquí está la red de la araña esta, y aquí está la familia de este principal de aquí arriba, que es lo más, vaya, más maligno que ha creado la humanidad, y, y este, mire, ¿desde cuándo está listo? Este, desde el 2017, desde el 2017 estaba listo este, este señor, para que vean que todo ha sido planeado, entonces Durhan sacó ya, él, en el nombre de Dios, todo va a salir a la luz, Durhan sacó su vendaymen y están todos, 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 van para abajo, van presos, van ajusticiados, Dios me los bendiga.